Nombrado Hugo Veras al frente del Intran, pues se acerca el empresario Carlos Zavala para cobrar su cuarto. Nuevamente. Para cobrar su cuarto. Y bueno, le va explicando el asunto, se siente bien con la receptividad de Hugo Veras, lo siente muy, muy animado, digo alentado, coño, cualquiera que tiene ese ticelentado, se debe en tanto cuarto. Si ve un mínimo halo de esperanza, hasta ve más de más. A los lentes tú le pones más aumento que el diablo, es un vaino que él se inspiró. Y tú estás con Hugo Veras, que tú no eres un político. Exactamente. No, y el carácter de Hugo, Hugo tiene un carácter magnético. Hugo se para aquí, mira, y te hace unos cuentos, y te siente bien. Dijiste bien, cuento, cuento. Unos cuentos. Unos cuentos. El punto es que Hugo Veras lo recibe, él le va explicando todo lo que ha hecho, los trabajos que ha hecho a pesar de que el contrato estaba anulado. Y bueno, Hugo Veras le dice, bueno, mira, a mí lo que me habían dicho de ti era que estabas boicoteando las operaciones del Intran, del centro de control. Él le fue explicando, ¿no? A nosotros nos sacaron de ahí. Esta gente en un momento dado, en la administración de áreas, digo, ¿no? Dañaron las... Dañaron los... Manipulando... Dañaron los equipos y nos llamaron. Y aún con el contrato anulado y debiéndome cuarto, yo fui y lo resolví. Bueno, el tema es que... Escúchame, que hay evidencia de eso porque Hugo hizo un spot de la... Dijo, yo lo encontré cerrado. Exactamente. ¿De acuerdo? Lo encontré cerrado y en tiempo récord lo pusimos a funcionar. Exactamente. Es una evidencia de que Carlos, el empresario... Exactamente. Entonces, el arreglo de esos equipos, pues, se dan en la gestión de Hugo. ¿Y qué ocurre? José Maracayo, Charro Bachatero, Mario Herrera, que tampoco le pagaron en la gestión de Hugo. Tampoco le pagaron en la gestión de Hugo. ¿Y qué argumento le dio Hugo Veras a Zavala? ¿Qué le dijo para que no se le pagara? Porque si fue a hablarse con él... Eso no sabemos. Eso me hay que preguntárselo a Zavala. No, no sé. Que deberíamos entrevistarnos en su momento. No, hay que entrevistarnos a Zavala. Se me hay que preguntárselo a él. Ahora... Y mi sueño sería que entrevistáramos también a Hugo Veras. Ahora estamos entrando en materia. Para mí más importante lo digo Veras. Hugo Veras al menos que nosotros lo que pasó a él. ¿Y sabe qué? Menos que nosotros lo que pasó a él. Te voy a hablar claro. Mírame. Ahora viene el tema importante. Porque ahora con el tema de Hugo... Si tú, mira, si tú no hubieras estudiado derecho, tú estuvieras en la barra de defensa de Hugo Veras. ¿Yo? No, porque él es culpable. Yo te voy a decir de qué es culpable y por qué es culpable. Y es responsable de eso también. Porque él al final quiso actuar políticamente y parcializarse. Ahí la más cosa. Me ha dicho un lío. Que yo le voy a dar mi sugerencia de cómo salir del lío a Hugo y a Carlos junto. Si yo fuera abogado fuera de defensa de los dos pasajeros de ese lío. Porque ahora viene el tema de Hugo, de Hugo Veras, de no pagarle a Carlos, pero después del lío con Carlos. Entonces, y después sale entonces, así como de cero a cero haciendo por medio, ¡pam! ¡Hochigome! En el lío. Que por cierto, está Jochigome aquí en el chat. Ah, qué bueno. Bienvenido, Jochigome. Entrar en este capítulo. No sabemos si es una cuenta falsa, pero dice Jochigome. Sí, óyeme. Bueno, bueno, lo que sea, Jochigome. Entonces, Hugo Veras, Hugo Veras en el Intran, que evidentemente sabía de la existencia de Zavala, sabía del contrato y el compromiso y de que el trabajo lo había hecho él. Sospechosamente, sospechosamente, luego de haber la anulación del contrato de Zavala, en vez de Zavala buscando como que lo reactiven. A cuenta de que, no sé, porque eso Zavala tiene que aplicar también. A cuenta... Mi hermano, usted tiene un contrato anulado. Entonces, está tratando el cuadro y trabajando todavía. Está anulado el contrato, usted tiene que buscar que le paguen ya lo que le deben. Va a seguir trabajando. ¿Quién te va a pagar eso nuevo? Parece que él... La única excusa que yo le encuentro a Zavala es que él tenía el temor de que si él no seguía trabajando, para él ir captando evidencias, podían eliminar evidencias de que él hizo el trabajo, para justificar no pagarle. Por ahí yo lo puedo... Porque, buscando de él... Claro, son tres millones y medio de dólares. Sí, pero que... Y tú resuelves siguiendo trabajando. No, yo creo que está más cerca de la paga si está ahí adentro. A que... Está bien, me voy. No, pero huelga. No, huelga. No, huelga al Estado. Páguenme cuando quieran. No, no trabajar, dando vueltas, denunciando. Tiene que estar dentro para ver que lo que se está moviendo ahí. Pero no trabajando, hermano, dando vueltas, denunciando. Claro, para ver que es lo que está moviendo ahí. Y problema. Entonces, viene Hugo. Después que le da su respectiva cotorra, lo marea. Igual que Aria. Ya, lo marea, compadre. Marrea, cariño, marea. Y lo ponen a trabajar. Y inaugura el que... La vuelta, mucha vuelta. Y el tiempo está con todo. Dice, bueno, en esta vez, la tercera era vencida. Dibujando, dibujando el piso con Carlos Zavala. Me mareó Francesca. Me mareó Aria. Ahora viene Hugo. La tercera era vencida. Este, por lo menos, se le dice que es serio. Se le ve que es serio. Sospechosamente, Zavala se topa con que metía en otro contrato. La licitación. Sí, otra licitación. Esa licitación que a todas luces... No, dale con los detalles de licitación para ayudarte a mi opinión. No, no, no. Lo que ocurrió ya, que fue como lo que tú dices, que la vencida, en el caso de Hugo Veras, es la licitación, es la licitación del famoso contrato de Transcorlatan, que tenía una serie de requisitos, tenía una serie de detalles que obvias y técnicos que obviamente estaban cantados para una empresa. El pliego de condiciones. El pliego de condiciones, exacto. El pliego de condiciones lo delataba, decía, es que esto es imposible cumplirlo. Ya. Eso delataba, que eso estaba cuadrado porque salieron a Hochi. Claro. Esto es imposible. A Hochi, la empresa Hochi, a la que al final salió. Imposible de cumplir. Entonces, le alerta a Hugo Veras del tema y le dice, mira, está pasando esta cosa. Entonces, dice Hugo, es que no, ¿cómo va a ser? Y le dio recomendaciones. ¿Quién? Carlos Zavala. ¿De cómo se dice? De lo que tenía que hacer para que el contrato fuera más, digo, para que el pliego de condiciones fuera justo. Carlos Zavala. Le dio recomendaciones. Le dijo, mira, es que no. ¿Por qué? Y después participó en la licitación. Oh, pero ven acá. Él, pero ¿y quién no? Hay conflicto de interés ahí. Pero ¿qué conflicto de interés? No, él se salva porque al final no lo usaba en nada la recomendación. Sigue, sigue. No, pero yo no creo que haya conflicto de interés. Sí, mi hermano. Si usted parte, oye cómo son las leyes dominicanas. Hay que saber el debido proceso y cómo funciona la congresión. Si usted, ¿verdad? Da recomendaciones para una licitación a una empresa, usted como experto, como profesional, y después usted participa, eso se presta. Para que usted, con el conocimiento de los requerimientos internos, tenga ventaja ante otros oferentes. Claro. Te voy a hacer un examen de matemáticas, pero yo te voy a poner las sumas. Vamos a estar claro. Porque yo estoy analizando todo, periquito, en lo que Zavala tiene razón, se la doy. En lo que Hugo no tiene, se la da. Y en la que no le doy. Sí. Entonces, eso implica que él pudiera tener algún tipo de ventaja a la hora de licitar. Ventaja que yo entiendo que él no necesitaba, porque él tenía años trabajando eso, pero se presta para eso. Continúa, porque yo le doy la verde por la otra información que... Bueno, el punto es que hace las recomendaciones del lugar y no fueron atendidas. No se tomaba en consideración. La dejan igualita. Sí, siguió todo igualito. Le dije que si para que él se fuera de boca fue. Exactamente. Siguió todo, siguió todo igual. Y bueno, él hizo las diligencias del lugar a nivel de depositar, ¿no? Las observaciones a esta... Disculpa, hay que decir que esas observaciones que Carlos Zavala le hizo a Hugo Vera fueron las mismas observaciones con que el señor Carlos Pimentel compra incontentaciones. Ah, lo anula. Para durar el contrato de Transcolátame, exactamente. Eso es importante decirlo, exacto. Y nada, señores, se dio todo lo que sabemos. Desde temprano, en 2023, Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, ¿sabía sobre los problemas que tenía esta licitación? Lo sabía... Pero agrega lo siguiente. Lo sabía claramente. Recuerda que Hugo dijo, y yo no sé por qué esto la prensa como que lo escuchó, pero como que pasó sin pena ni gloria. No que solamente Compras y contrataciones sabía de la licitación, sino que Hugo pidió exclusivamente el acompañamiento de la Dirección General de Compras y Contraciones. Porque tú sabes que hay un portal... Para cubrirse. Para cubrirse, para hacerlo bien, porque él no tenía seguro de experiencia. Por lo bueno o malo, el caso es que el involucramiento de Carlos Pimentel no es ocioso, no es de fuera. No es tan gencial. No, yo vi eso mal y lo anulé. No. Por eso le dije, ponga un aterisco a Carlos Pimentel, porque mire cómo pagó una parte, ya tiene conocimiento de que tenía que pagarla. Sí, sí. ¿Cómo él siguió con esa vagabunda? Después dije, no, vamos a suspenderlo porque alguien dije que impugnó. Entonces, estamos hablando de que Hugo dijo, lo dijo en los medios de comunicación, que le solicitó el acompañamiento a Compras y Contraciones. No, y una comunicación también, pero yo sabré también a nivel de comunicado de prensa. Sí, pero para que la gente entienda el contexto de solicitar un acompañamiento a Compras y Contraciones. Compras y Contraciones, que es la madre, ¿verdad?, de todos los procesos de comunicación del Estado, como no puede estar físicamente, es imposible, en cada institución pública, gerenteando el proceso de comunicación, desarrolló una plataforma digital que lo ayude en eso, que es el portal transaccional. Y ese portal tiene un grupo de pasos y protocolos y documentaciones y tiempos fatales que deben cumplirse para garantizar la Compras y Contraciones, que tú estás cumpliendo, el debido proceso y los protocolos que define la ley de Compras y Contraciones. Pero aparte de eso, los técnicos evalúan los expedientes para verificar que estén correctos, luego de por qué tú lo subes. Y cuando lo evalúan, te aprueban y lo hagan por allá. Ahora, en ese proceso, en que una institución pública hace su proceso interno de Compras y Contraciones y luego lo sube al portal, ya los contactos, las reclutaciones y las despreciaciones que se hayan hecho con los oferentes se hizo sin la presencia de Carlos. Señores, tenemos aquí, Jochi Gómez, yo todavía no sé si esto es fake o no, pero dice Jochi Gómez aquí, que da recomendaciones, es conflicto de intereses, ahí concuerda contigo, similar a como Onésimo González vendió el pliego de condiciones a otros grupos. Onésimo, el de la onza. No sé, pero lo estoy diciendo. Que no aclare, pero es Jochi Gómez ahí que nos diga. Mira, hay otra cosa que dice esta cuenta con Jochi Gómez. No sabemos si es Jochi Gómez de o no. Observa, si no hay falta de ortográficas. Dice Jochi Gómez. Dile que venga, que vamos a interpretar. Dice bien, él no. Dice Jochi Gómez. Ahora, Carlos Zavala presentó una nueva oferta asociándose desde la oficina de la Churchill de Macarrulla y el director interino Rodolfo Rijo como buenos amigos. Una propuesta sin licitación. Sería bueno invitar a Jochi. Jochi Gómez deberíamos entrevistarlo, sí, sí. Le tenemos la invitación. Para Jochi, ahora una reflexión mía. Si Carlos Zavala viene tratando de cobrar esos 5 millones de dólares y que a duras penas ha cobrado un millón y medio, fíjense, señores, como Jochi Gómez, en menos de un año, mucho menos de un año, le dieron 3 millones y medio de dólares. Los 200 millones de pesos que él dijo que estaba dispuesto a devolver. O sea, ¿por qué? Mira, es Jochi. Él me dijo que lo podemos confirmar con su cuenta de Twitter y él lo mencionó en su cuenta de Twitter oficial, que es el que nos está viendo, que está viendo la quinta pata aquí y me taguió. Te invitamos, Jochi Gómez. La verdad que nos gustaría que estés aquí con nosotros. Porque tenemos información exclusiva y hay algunas preguntas que yo quisiera. Y Jochi es muy abierto y muy transparente. A mí me gustaría entrevistarlo. Mira. Ojalá todo el mundo sea así como Jochi Gómez. Para que tenga contexto de lo que yo estaba diciendo ahorita. Si Hugo dice que pidió el acompañamiento de compras y contrataciones, estamos hablando que compra no se involucró después que el negocio se dio. Compra fue parte. Parte del proceso. Parte del proceso. Si en algún momento la empresa, que eres Jochi Gómez ahora, si en algún momento esa empresa no cumplía con los parámetros legales para no ser adjudicada con ese proceso de compras, él debió detectarlo ahí mismo porque él es el que estaba acompañando a la entrada. Y no después de adjudicarla, después de que salió, que explotó que yo, que no, eso está mal, vamos a anularlo. Y decir, no, yo soy tan transparente que detectamos que eso está mal, después lo anulamos. No. Usted lo sabía. Y usted trabajó con eso ahí. Y pasó en su guardia. Si usted lo anula después, usted no está siendo eficiente en un tollo que hizo Hugo, sino rectificando un tollo que usted comitió, que se le pasó a Carlos Pimentel, en cumbre con notaciones, que ese es otro que ha pasado donde se ha percibido, igual que Arias, y no están siendo mencionados, sino que aquí los únicos dos que están metidos en el medio, hasta ahora, son, ¿cómo se llama? Carlos Zavala, que siempre le digo Julio, Carlos Zavala, y Hugo, que lo mandan para su casa despertillado. Y Hugo tiene su cuota de responsabilidad. Y yo te voy a decir por qué. Porque entonces, al mismo Jochi, que está quebrando con nosotros, lo mencionaron, porque era el beneficio final, y tal y tal. Y lo pusieron como que el malo, no es que sea bueno, no estoy defendiendo. Ahora bien, en una empresa le ofertó, y pasó por el entran, y pasó por el compre, estaba todo bien, hasta que plotó. Después que plotó, el único malo es él. ¿Y Carlos qué se joda? Las tres partes ahí. ¿Y Carlos dónde estaba? Las tres partes ahí. ¿Y cuál es su pelucramiento? Muy bien, señores. ¿Y Aria? No solamente, estos personajes están involucrados en esto, sino también hay otros personajes que están involucrados, y que pertenecen a la prensa nacional. Vamos a hacer una pausa, y entonces volvemos con eso.